Hola, hola, hoy voy a hacer este modelo, quiero ver si lo logro, son solo esferas, entonces bueno, pues, nada, les invito a que se queden aquí, a ver si lo logramos juntos. Voy a usar esta cartulina acuarela de 240 gramos, este mide 25 por 22 centímetros y es de la marca colombiana Kinaki, esto se encuentra en la Panamericana, por lo general, también en comercial papelera. Lo que tengo acá, pues, es mi paleta mezcladora, un pincel recargable, tengo también estos pinceles, estos también son de Kinaki, estos pinceles son con punta de pincel normal y entonces son acuarelables, tienen acuarelitas por dentro. También tengo aquí algunos secolines, también son de la marca Kinaki, tengo otros que sencillamente son de Rosetta, déjenme prendo la luz, ahora sí, ay Dios mío. Ok, tengo también de Rosetta y, bueno, de Kinaki que son como los que más tengo. Bueno, entonces tengo acá, encontré este rollo de cinta, así que tiene dos medidas, la de adentro y la de afuera, son dos diámetros diferentes. También tengo esa tapita que era de una mermelada y, pues, nada, la pinté y la usé para otra cosa, entonces, pues, creo que estas herramientas me sirven, no necesito herramientas como tan técnicas, con todo lo que tenemos en casa podemos hacer las cosas. Entonces, bueno, voy a estar usando este color, que es acuarelable, esto sí, no sé de dónde lo venden, pero es de la marca Creta Color, esto venía en un curso que yo hice de acuarela y, bueno, y es algo que es acuarelable, ¿no? Entonces, bueno, si no lo tienes, entonces un lápiz y no le haces tan fuerte para que no se vaya a notar cuando pones la acuarela. Entonces, voy a empezar a hacer como, como digamos una corona de esferas. Voy a poner el primer color, que es el azul. Voy a poner dos gotitas y ahí lo voy a ir rebajando con agua para ponerlo en las esferas más grandes. Voy a dejar acá caer unas gotas de agua y traigo el azul para acá. ¡Gracias! 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 Esta es la imagen y ahí se ve que la decoración de las esferas es dorada. Yo no tengo dorado, entonces lo voy a hacer con plateado. Me voy a guiar por esta decoración que me parece súper linda. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, para terminar el diseño, en el modelo que tomé no están como delineadas, pero realmente yo las veo como que les falta algo. Quizás si les hubiera puesto dorado en vez de plateado, el dorado iluminaría diferente y no sería necesario, pero yo las voy a bordear o sí, a delinear con este micropunta, que es a base de agua o resistente al agua. También 0.3 de Artline, es mi favorito, tengo otros, pero realmente no son acuarelables, entonces lo que hacen es como expandir la tinta en el papel. Este no, entonces por eso lo aprovecho y me gusta tanto. Entonces lo que voy a hacer es solamente delinear por el borde. ¡Listo! Esto es lo que yo quería escribir, Príncipe de Paz. Y ahora lo voy a pasar a marcador. Príncipe de Paz es uno de los nombres que se le da a Jesucristo en la Biblia, así que me encanta y por eso quería ponerlo acá. Bueno, pues este es el final de este video. Espero que les haya gustado. Realmente la letra no quedó tan bien distribuida como yo quisiera, tan bien hecha como yo quisiera, pero realmente todavía estoy aprendiendo a ubicar la cámara, a ubicar la luz para poder grabarles estas cosas. Entonces creo que eso me jugó en contra el tratar de mostrarles, pero a la vez como que estar así, ladeando el brazo para poder escribir. Sin embargo, pues ese era el mensaje que quería ponerle, Príncipe de Paz. Y bueno, nada, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un like, déjenme conocer lo que piensan de esto en comentarios. Y pues si se animan a hacerlo o a hacer algo chiquito, pero con este mismo modelo de esferas, entonces me cuentan o me lo mandan por correo, a Instagram, qué sé yo, alguna red social. Cuéntenme a ver qué tal. Un abracito para todos ustedes, cuídense mucho, que Dios les bendiga y una feliz Navidad.